650 kilómetros hasta Azna. Muchos para ir a una fiesta. Admítelo, nos hemos perdido. Es por aquí. No, ¿qué va? Te digo que sí. No, David. Sí, no seas boba. Fue un accidente. Se echó encima del coche. No queremos que vuelva la policía a meter las narices en este asunto. Te subiste al coche de un borracho. Solo por eso eras cómplice. Hace mucho tiempo que solo soy un complemento. Oye, ¿vas a estar así todo el fin de semana o vas a intentar disfrutar? No es un crimen disfrutar, ¿sabes? Supongo que haré un esfuerzo. ¿Qué es la noche, Vulde? ¿No ha pedido dinero? No. Quiere que vaya con él a enterar al chico. En esta zona es la costumbre. Hay gente que desaparece, que se desvanece. Desvanece. Enterrasteis su carne. ¿Verdad? No fue solo un golpe. Le pasaron por encima. Puede que más de una vez. ¿Cómo lo llaman en su país? Me atropello. No hay dónde esconderse. Ni a dónde huir. ¿No te has parado a pensar que es posible que haya planeado algo mucho peor de lo que se te pueda ocurrir a ti? ¿Se te olvida que estoy casada? Sí, es verdad. Y a ti también. ¿Por qué aceptaste venir aquí, David? ¿Por qué aceptaste venir aquí, David? ¿Por qué aceptaste me el cuenco?